El último de los artesanales Con 45 kilos de El arte de batalla Este está hecho por Nahuel Carrón y Julián Tuni Ahora vamos a ir viendo La presentación es muy buena Sí, el cerrojo es increíble chicos Por ahí le hemos dedicado menos tiempo Porque tiene menor cantidad de fichas Por ahí que otros que hemos abierto Pero la verdad que la belleza de esas piezas Es increíble Te estoy interrumpiendo el arte de batalla Arte de batalla No es culpa mía, fue Julián que habló ¿Eh? Super Noob ¿Qué es? ¿Es el nombre de la editorial? El nombre de la editorial Chicos, no le pueden poner Super Noob Y sacarme un juego complicado chicos No interpreto qué quieran decir con Super Noob Si están ahí podrían comentar Ahí está Julián 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 Braco No, Julián Rodríguez Tuni Ah, bien El autor ¿El autor? ¿Haciéndose cargo? No sé A ver No, esto no lo van a poder ver Lo tiro No las tortures No las tortures Esta es una caja hecha en cartoné ¿Estás cartoné? Sí, está hecho a mano Fijate cómo son las uniones Wow, qué ganas Muy, muy prolijo Vamos a ponerlo acá a un costado Para que lo puedan ver Acá tenemos el primer tablero ¿Eso es uno solo? Esto es uno solo tablero Que en la parte de atrás tiene goma espuma Para que quede más prolijo Si te portás mal te doy un tablerazo en la cabeza Miren lo que es esto chicos El grosor de este tablero Sí ¿El fibrofácil qué es? ¿Era de 3 milímetros esto? No, mucho más No, no El fibrofácil es Ah, el fibrofácil Este tablero Si mal no recuerdo Lo que tiene de particular Es que es imantado ¿No? Este tablero Es imantado Bien Acá tenemos una guía Para el correcto uso de las cartas En el juego Viene con gusto Y explica cómo sería el juego Yo todavía no lo jugué Muy lindo Yo también lo tengo pendiente Mirá que les prometí jugarlo Ah, mirá que bueno Del otro lado es como si fuera un cajoncito Como dijimos antes Este es un juego para dos jugadores Ajá Acá tenemos el manual Apá El manual es a todo color Le vamos a ponerlo del otro lado Porque los que lo están viendo son ustedes Excelente Qué lindo Qué lindo arte Muy lindo diseño gráfico Che, muy despejado Bien Donde explican uno a uno las piezas Y las reglas Acá tiene una especialidad en X e Y Un montón de imágenes Yo lo hacía más intimidante al arte de batalla Que eso Acá tenemos las fichas pesadas Que también tienen su parte imantada ¿Son imantadas? También Toda la parte negra es imantada Wow Tienen acciones de la fábrica de imanes Probablemente Wow A ver Tenemos Puede individualmente Las Acá están las tarjetitas Ah Es un gran laburo Para hacerlo a mano Es un gran laburo Sí, sí Con su fichita especial Y sus cartas Cada uno No voy a abrir todos Pero sí voy a mostrar Cómo funciona el tema del imantado Para que lo vean así Lo estoy levantando ¿Tenemos un héroe que no sea negro? Eso es racista No, pero Para que salga mejor en la filmación Vichy Bueno, está bien Te voy a poner un héroe que no sea negro No, son todos negros Son todos negros Julián, si estás ahí ¿Hay algún héroe no negro? No, se refiere Laura A que la ficha Al tener el fondo negro Por ahí no se veía tan bien Muy lindo Este es un juego que Entra por los ojos Claramente Chelo Muy buen nivel De los cuatro juegos Que hemos recibido artesanales A ver Tenemos un Un reloj Tenemos un bloque De ficha Que se van a colocar Luego En este tablero Vamos a liberarlo Un poquitito Este En las fichas Voy a ir a teoría En posiciones Algo así Acá nos dice Que los ejércitos Son de valor Así que podríamos agarrar ejércitos Y esto es para que tengan Algo más grande Nada Se divide cada una Estas son piecitas individuales Claro Para que vos setees Tu tablero Si yo mal no recuerdo Podés setear tu tablero Así Si querés Para ir bloqueando Al otro Exacto Igual ya más adelante Vamos a estar transmitiendo También Partidas Y ahí Vamos a ver Acá tenemos Cartas de ítems Acá tenemos Un escudo Uy Cuántos ítems Otro escudo Escudo Otro escudo Son cartas Son cartas Son 300 Encontramos un montón Un nicho Que dice Aumenta un punto de ataque Y hay Diferentes tipos De cartas Muy bueno A ver Luego de esto Ay Mirá que lindo Este No sé que es Pero me gusta Es muy cute Es una poción Ay También es de imán Creo Sí Bueno Acá tenemos Los Soldados Yo te diría Que esos Son ballesteros Ahí podemos ver Que no se cae La parte Mágica Del juego Sí Están muy Muy lindas Las fichas Estas son las fichas Que hizo Fenrir ¿No? Sí Esas son las fichas De Fenrir Exactamente Muy buen trabajo Chicos Acá tenemos Un kilo más De metal Que correspondería Fichas Que tienen alguna función Que todavía no sé Son una especie De dome Estas fichas Como están hechas ¿No? Me hacen acordar Son domes Estas fichas No te sabría decir Cómo están Son de metal Pero no sabría decir Qué utilidad tienen Wow Acá tenemos algo Particular No Y ahora tenemos Una ficha menos Es que la levanto yo Ese Pero no pierdo No Saber que Recuperé la ficha Que tiré Mirá Ay Y acá Vemos Gemas 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 Locas Están Estas también Están También parece Resina Ajá La posición Es para ustedes Ah La posición ¿Quién dijo? No sé Nahuel Carrón Dice La posición Es para ustedes Ah La poción No Dice posición Bueno No importa Bien Bueno Muy lindo Chicos Y la caja Tiene adentro De hecho Una cuna Sí Una cuna Que es fija Está muy bueno Vamos a liberarlo Para que se puedan ver Muy bueno Muy prolijo Sí Sí Bueno Ahora Tenemos que empezar A guardar todo Porque tenemos que seguir Con los otros juegos Bueno Estos son Cuatro ¿No? Juegos Participan este año Cuatro juegos Artesanales Participan este año El premio Al mejor juego La verdad Chicos Impecables Las producciones Este año Esto Noto una gran Diferencia Respecto al año Pasado Donde Por ahí Los juegos No todos Todos los juegos De tiradas Artesanales Tuvieron Semejante Producción Y esta calidad Algo importante Tener en cuenta Es que Los juegos Que participan En este año En tirada artesanal Dado que Sus únicos Competidores Son juegos De tirada artesanal El año que viene Si avanzan En el tamaño De su tirada Podrían participar Luego Para competir Y con los que Hacen tiradas Masivas Las fichas rojas Son los puntos De vida Y se ponen En los imanes De las distintas Unidades Nos dice Cristian Rascan Bien ahí Bueno Acá cerramos Vamos a dar vuelta Para que puedan ver El back De la caja Un saludo Salomeo Paredes Un saludo Un saludo